Me pides tu libertad Sabrás ya qué hacer y con ella, de la puerta para allá Hay lobos por donde quiera, y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón, al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Me dejas la soledad Y no te deseo un fracaso, ¿a dónde tu vacío fui? Me arrancaron mil pedazos, unos se pueden salir Y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!